A ver qué me dicen ahora que aquí me tienen sonando A ver qué me dicen ahora que aquí me tienen cantando O al velero navegando a un futuro más y mero Nosotros somos soneros de Santiago que es de oriente Por ser la tierra caliente se baila mejor el son Por ser la tierra caliente se baila mejor el son A ver qué me dicen ahora que aquí me tienen sonando A ver qué me dicen ahora que aquí me tienen cantando O al velero navegando a un futuro más y mero Nosotros somos soneros de Santiago que es de oriente Por ser la tierra caliente se baila mejor el son Por ser la tierra caliente se baila mejor el son Baila mi son, sonero, goza mi son entero Baila mi son, sonero, goza mi son entero Baila mi son, sonero, goza mi son entero De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, estoy sonando pa' toda la gente Baila mi son, sonero, goza mi son entero Vengo a cantar y a gozar con este son sabroso A ver, a ver, vengan a bailar porque este son está dedicado Para todos aquellos cubanos de corazón Sí, señor, este hermoso son de Juan Felipe Ferrer Con todo mi amor Gózalo, sabroso Baila mi son, sonero, goza mi son Baila mi son, sonero, goza mi son, entero Que la voz y el sentimiento se hagan uno para cantar este son Baila mi son, sonero, goza mi son, entero Si quieres hoy, ven a bailar, aquí nosotros somos los primeros Baila mi son, entero Baila mi son, sonero, goza mi son, entero Oye, Bania, ¿quién dijo que tú no podías cantar rolas como estas? Pues yo la verdad no sé, pero aquí estamos demostrando que sí Que sí, ¿verdad? Que sí, hasta pago canto Sí, sí, señor Y le vamos a callar la boca a un poco de gente Pues sí, ya con esto un zonecito bien rico Sabroso Baila mi son 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 Báilame son, bailame son, bailame son, bailame son